Este 12 de octubre se conmemoran dos cosas. La primera y la más importante, el descubrimiento de América. Es cuando Cristóbal Colón llegó con la niña, la Pinta y la Santa María y empezó la expansión de los españoles en toda América. Y la segunda es el 99 aniversario del equipo Fútbol Club América del Distrito Federal. Vamos a preguntarle a los oaxaqueños, ¿qué saben? ¿Qué se conmemora este 12 de octubre? Ah, hoy se celebra el descubrimiento de América, ¿no? ¿Se celebra el 12 de octubre? ¿Se celebra el 12 de octubre? Ah, sí, el Día de la Raza. No. ¿No sabes que se celebra el 12 de octubre? No, ni idea. El Día de la Raza es el nombre con el que se denominó, inicialmente, en la mayoría de los países hispanoamericanos, a la fiesta del 12 de octubre, en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría continente americano. También, el 12 de octubre de 1916, nació el equipo de Fútbol Club América, máximo campeón del torneo mexicano. Hoy, cumple 99 años esa institución. Pero, los oaxaqueños no saben que se celebra este 12 de octubre. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.